¿Estás cansado de atraer a las mujeres incorrectas a tu vida? ¿Tus relaciones son un dolor de cabeza continuo? No te preocupes, querido jugador. Lo más seguro es que no hayas prestado atención a estas señales. Si ves alguna de estas señales antes de iniciar una relación con ella, por favor, no incies una relación, porque estas señales te indican que esta mujer no es la mujer correcta. Así que vamos a ello. La primera señal es que la mujer se ríe demasiado de los hombres, los critica y les pone demasiadas pruebas. Este tipo de mujeres lo que te está indicando es que lo más seguro haya crecido en un ambiente donde su madre lo respetó a su padre y entonces por eso ella tampoco respeta a los hombres. Le dan exactamente igual. Ella solamente está por interés con ellos. Entonces, si una mujer no respeta a los hombres, se ríe de ellos y excesivas pruebas les está poniendo, por favor, vete de ahí y sal corriendo. La segunda señal es que ella no tenga una buena relación con su padre. Atento a esto, ¿ok? Atento a esto. O directamente no haya tenido un padre durante su desarrollo. Las mujeres que no tienen una buena relación con su padre no lo respetan. Y como tratan a su padre, tratan al resto de hombres. Entonces, tampoco te van a respetar a ti. Además, estas mujeres suelen ser mujeres mucho más promiscuas por la gran herida de abandono que ellas tienen. La tercera señal es que ella no tenga una buena relación con su familia. Las mujeres que no suelen tener una buena relación con su familia suelen ser más frías y apagadas, menos emocionales y sobre todo también van a ser muy dependientes de ti. ¿Por qué? Porque como no se lleva bien con su familia, va a estar buscando esa familia en ti y se va a volver como una lapa. No te la vas a poder quitar de encima y te va a demandar mucho tiempo y mucha energía. La cuarta red flag es que no tenga amigos o amigas. Las mujeres por naturaleza suelen ser mucho más sociables y mucho más amigables que los hombres por su naturaleza. Entonces, si esa mujer no tiene amigos o amigas, ya te está indicando qué tipo de persona es. La quinta red flag es que sea una mujer que sólo tiene amigos. Cuando una mujer solamente tiene amigos, te está indicando que su naturaleza es mucho más masculina. Por eso repele a las mujeres de su lado. ¿Y qué es lo que sucede con este tipo de mujeres que suelen ser mucho más promiscuas? Cuando haya algún tipo de problema contigo, cuando haya algún tipo de discusión, lo más seguro es que ella te vaya a ser infiel con uno de sus amigos. La sexta señal es que ella ya empieza a estar celosa desde las primeras citas. No tenéis ningún compromiso y ya te empieza a preguntar por si estás viendo a otra, quién estás conociendo, por qué estás viendo a esta y te estalla la cabeza. Si tú toleras este tipo de comportamiento en las primeras citas, esto no va a dejar de crecer a lo largo del tiempo y va a ser un quebradero de cabeza. La mujer tiene que respetar tu libertad y tiene que comprender que tú tienes una vida y ella otra. Si ella ya se quiere meter a controlar absolutamente todo, ten cuidado. La séptima red flag es que la mujer se comunica mucho menos que tú. Las mujeres, por naturaleza, hablan mucho más que los hombres. De hecho, una mujer habla 7, 8, 9 o hasta 10 veces más palabras al día que un hombre para que te hagas una idea. Quiero que entiendas que las mujeres muestran interés a los hombres mediante la comunicación. Entonces, si tú alimentas esta dinámica desde el principio, esto solamente irá a peor. La octava red flag es que a ella le gusten las películas de terror, de ocultismo, de sangre, de muertes, de gore. Estas mujeres son muy poco emocionales y van a tender a ser mucho más promiscuas. La naturaleza de las mujeres es huir de la violencia. Entonces, presta atención, no te pasa esta señal, aunque parezca estúpida. Tiene mucha razón. La novena red flag es que ella siempre habla mal de sus ex. Es que él es un cabrón. Es que mira lo que me hizo. Es que, es que, es que. Pura queja, victimismo. Este tipo de mujeres son personas narcisistas y así como está hablando de su ex, también va a poder hablar de ti. La décima red flag es que ella tiene muchos tatuajes o piercings. No es que tenga un tatuaje como yo en alguna parte de su cuerpo. Es que su cuerpo esté entero de tatuajes y su cuerpo esté infectado de piercings. Este tipo de mujeres demuestran que no les importa su cuerpo, que les da igual hacerse daño. Tiene una conducta autodestructiva. Esto lo que te muestra es su rebeldía y que ellas van a acabar siendo muchos más promiscuas que el resto. La onceava red flag es que esa mujer solamente tiene amigas solteras y promiscuas que cada día están con uno diferente. Tu contexto determina cómo eres. Las personas son siempre muy similares a las personas con las que se juntan. Sus amigas te hablan de cómo es ella. Dime con quién andas y te diré quién eres. La doceava red flag es que ella en redes sociales está posteando sobre problemas de salud mental, ansiedad, depresión. Estos temas la verdad es que no son temas divertidos. Estar con este tipo de mujeres te va a meter en su frecuencia energética y te va a afectar muchísimo emocionalmente. Y la treceava red flag es que ella continuamente en sus redes sociales está posteando cada minuto de su vida y está posteando un montón de fotos medio desnudas. Lo que te indica este comportamiento es que ella es una persona narcisista y sobre todo es una persona insegura porque necesita continuamente de sentirse validada por el resto de personas. Solamente están buscando la validación de los hombres. Bueno, señores, ¿qué os han parecido estas señales? Son épicas. Yo, si estas señales las hubiese aprendido antes, os aseguro que mi vida hubiese ido mil veces mejor. Pero las he tenido que aprender a la fuerza. Por eso las comparto contigo porque no quiero que tú cometas los mismos errores. Hay señales que a lo mejor tú dices ¡Uy! ¿Y si no? Bueno, yo no te digo que te lo creas. Solamente te digo que lo compruebes. Recuerda que una mujer te puede llevar a la luna o te puede llevar a la destrucción. La relación que tú tengas es la que te va a catapultar. Si hacia arriba o hacia abajo. Tú decides. ¿Te gustaría saber cómo atraer a la mujer correcta a tu vida? ¿Y te gustaría convertirte en un hombre de alto valor que las atraiga naturalmente a su vida? Ahora mismo, debajo de este vídeo, te voy a dejar un link para que agendes una llamada y yo personalmente pueda evaluar tu situación y decirte en qué estás fallando y decirte también cómo puedes mejorarlo para tener otros resultados. Un abrazo, querido jugador, y hasta pronto. Entra en jugatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.